Hey, second graders, how are you? Kids, do you know the adjectives? ¿Conocen los adjetivos? ¿The adjectives? ¿Para qué son los adjetivos, pequeñines? Los adjetivos, por lo general, se utilizan para describir a alguien o algo. Por ejemplo, feliz, triste, son adjetivos. Describen el estado de ánimo de una persona, ¿sale? Grande, chico, también describen el tamaño de algo, ¿sale? Etcétera. Son cosas que describen la calidad, el color, también los colores son adjetivos, el estado de ánimo, ¿sale? Incluso describen también la complexión de las personas, etc. Todo aquello, aquellas palabras que describen algo, se les llaman adjetivos. 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 Estos son adjetivos, ¿sale? Entonces, abrimos la unidad 6. Abrimos la unidad 6. We open the unit 6, ¿sale? Entonces, tenemos estos adjetivos. Tenemos 8. 8 adjetivos. 8. ¿Sí? So, we have clean, dirty, happy, sad, fat, pink, big, small, ¿sale? Each of them has a meaning. Cada uno de ellos tiene un significado muy específico, ¿vale? ¿Qué sucede aquí, pequeñines? Que vienen por, 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 por dúos, digamos, por vinas, ¿sale? Estos dos están relacionados entre sí. Estos dos están relacionados entre sí. Y ahorita vamos a ver por qué están relacionados entre sí. Y estos están relacionados entre sí. ¿Vale? Eh, cada, digamos, vienen por parejitas, ¿no? Por dúos. Entonces, tenemos que este, estos dos son antonimes. ¿Qué son los antonimes? Perdón, voy a checar el lente, ¿vale? Ok, si se desvió tantito la camarita. Ok. Ok, son antonimes. ¿Qué son los antonimes? Son palabras que son totalmente lo contrario entre sí. Por ejemplo, blanco, negro. ¿Vale? Por ejemplo, eh, frío, calor. Esos son antonimes, ¿vale? Cosas que están al extremo. Son totalmente lo contrario una cosa de la otra. ¿Vale? Bueno, estas son así. ¿Vale? Y vamos a ver su significado. Tenemos aquí el primer dúo de objectives que es clean y dirty. Aquí tengo el mismo ejemplo para cada uno, la misma oración para las ambas. La diferencia es que son diferentes los adjetivos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que es the plate is clean. Este es un plate. ¿Sale? ¿Y cómo está? Recuerden, los adjetivos describen cómo es o está algo. Entonces, the plate is clean. clean. Did you see? Yes. Entonces, ahora, vamos con la siguiente. The plate is dirty. Yes. Clean. Dirty. Yes. Very good. For example, this is this is the whiteboard. 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 Después, whiteboard. The whiteboard is dirty. Now, the whiteboard is clean. Clean. Yes. So, again, the plate is clean. The plate is dirty. Yes. OK. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, pequeñines, yo puse esto acá y esto acá. Perdón, aquí es dirty. Me equivoqué. Perdón. Aquí es dirty. Pero, ¿cómo por qué? A ver, bueno, para explicar. Plate, como pudieron ver, ya vieron qué es. Plate. Plate es una cosa. Para la, para una cosa en inglés se utiliza it. Entonces, cuando hablamos de plate, es como si dijéramos it, lo cual es esto. ¿Sale? Y is es esto. ¿Qué quiero decir con esto? Pequeñines. Si nosotros ponemos it is clean, es igual que poner it's. Clean, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es lo mismo. Se juntan it is y it, y acá it is y se juntan y es esto. Es lo mismo. Esto significa lo mismo que esto. It's clean. ¿Sale? It is clean, it's clean. Lo mismo. ¿Sale? Bueno, quiero decir que si decimos it's clean es como si dijéramos the plate the plate is clean o también the plate como está arriba is clean. Estas cuatro son lo mismo, ¿vale? Porque cuando hablas de it estás hablando de una cosa. En este caso de un plate, ¿vale? Cuando es de una cosa utilizas el it, ¿vale? Se refiere, cuando tiene it se refiere a que estás hablando de un animal o de una cosa, ¿vale? Esto ¿por qué se los explico? Porque van a hacer ustedes ejercicios en la página número 45, page 45, 45, ¿sale? On your page 45 ustedes van a tener que relacionar you have to match the sentences to the images. Tienen que relacionar the sentences with the image, la imagen, ¿sale? Yes. Ok, kids. Entonces, por eso se los explico, porque les van a aparecer estas aquí así it's, it's, ¿sale? Les va a salir she's o his, pero vamos para allá. Entonces, ya quedó claro que es clean y dirty. Vamos a las siguientes, la siguiente dúo de palabras. Tenemos happy y sad. Happy es happy y sad es sad. Por ejemplo, María is happy. Yes. María is happy. Yes. Now, ángel is sad. Yes. ¿Sí? ¿Ya ven cómo están? Ángel is sad. María is happy. Yes. Yes. Ok. Y lo mismo aquí, pequeñines. Cuando estamos hablando de una mujer, entonces, estamos hablando, es como, es si no, utilizamos she. Porque en su página 45 tenemos una oración que no es she's, pero es she's. She's y dice un adjetivo, un adjetivo. ¿Sale? Entonces, se está refiriendo a una fémina. ¿Sí? Puede ser niña, puede ser adolescente, puede ser, este, adulta, o, pues ya, este, una persona mayor. ¿Vale? Entonces, eso es, eso es she cuando se está refiriendo a una mujer. ¿Vale? Ahora, tenemos el caso de ángel y aquí tiene he, o, como bien lo utilizan allá, his. Es lo mismo. ¿Vale? Se está refiriendo a un niño, a un adolescente, a un señor adulto, o bien a un señor mayor. ¿Sale? Cuando se refiere a un hombre del sexo masculino, entonces es she, utilizamos she. ¿Vale? Entonces, ya sabiendo eso, ustedes van a trabajar ahí en relacionar la oración con la imagen dependiendo del género. Y muchas vienen con it, como ya se lo expliqué, con it. Bueno, cuando es con it, se refiere a una cosa o a un animal. ¿Vale? Muy bien. Y ya después lo que va a determinar a cuál se está refiriendo es el adjective. ¿Sale? El adjective es el que va a decir a cuál se está refiriendo por cómo está, por su estado emocional, si está happy, sad, por su, por su limpieza, si es clean, o dirty, o por su complexión. y aquí entramos al siguiente dúo de palabras, que es fat y thin. Fat, thin. ¿Qué es fat? ¿Alguien que tiene la panza? Fat. ¿Sale? Fat. ¿Y qué es thin? Totalmente lo contrario. Fat, fat. Vamos a poner de perfil una persona thin. Esta es una, bueno, una persona thin. Yo lo estoy haciendo así, soy pésimo dibujando, ustedes lo saben, pésimo. Alguien thin es así, pero alguien fat es así, de perfil. Digo, les repito, yo soy pésimo dibujando, soy de los peores dibujando, pero bueno, espero que se entiendan. Fat, thin. ¿Sí? Thin, fat. ¿Sí? So, look at the example, Luis is fat. ¿Sí? Luis is fat. Thin. Toño is thin. 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 Yes. Toño is thin. Very good. Thin. Thin fat. ¿Ok? ¿Vale? Y bueno, si se refiere a Toño, que es nombre de hombre, entonces, he. Si se refiere a Luis, nombre de hombre, igual también es he. ¿Vale? Ok, kids. Now, también nosotros tenemos, para los tamaños, tenemos adjectives, para los tamaños, ¿vale? Tenemos, big, y tenemos, small. ¿Sí? Big, small. ¿Sí? Estos no se utilizan para las estaturas en personas. Ahorita les explico cuáles son las estaturas de personas. Big y small se utilizan para tamaños en cosas o también o también en animales. Incluso por ahí sí me pueden decir, pero también podemos utilizar small y big para personas en algunos ciertos casos, pero por lo general, por lo general, lo común es utilizar big y small para animales y cosas. ¿Sale? Big. The elephant is big. ¿Sí? And the mouse is small. ¿Sí? ¿Ok? Big, small. The elephant is big. The mouse is small. Very good. Excellent, kids. ¿Ok? Y bueno, como nos estamos refiriendo a un animal, a un animal, elephant, soy it, this is it. So, we are referring to an animal, so that's why we use it. ¿Sí? Ok, kids. Very good. Muy bien. Ahora, empezamos a lo, sí, bueno, eso lo voy a dejar. Lo siguiente. On your next page, on page, 46, kids, on page, page, 46, van a hacer algo muy sencillo. Ustedes se van a encontrar con un, con un, a square, a box. This is a box. Y tienen que ustedes, you have to, to draw, you have to draw yourselves. Draw, this is draw. Lo que dice aquí, ¿qué dice? Draw. esta acción, ¿qué estaba yo haciendo? I drew, drew el pasado, ya lo dice. a picture of you. Yes? Draw, draw, a picture of you. Yes? In the box. Yes? A picture of you. Yes? Yes. So, after you drew your own picture, ¿qué tienes que hacer? Después, you write sentences, you say, y a ese salado dice, hey, look at me, look at me, look at me, I am your name. Yes? I am, for example, I'm gonna use my own example. Yes? I'm gonna use me as an example. I am Francisco and I am I am happy and I am clean. ¿Vale? Ahora, si quieren describir su estatura, porque recuerdan, pequeñines, que estos son para tamaños de animales, de cosas, bueno, entonces, yo les adiciono este dúo de adjectives. que va aquí, para personas, tall, short, por ejemplo, eh, ¿qué será? Samuel, is, tall, eh, Romina, is, short, Samuel, is, tall, Romina, is, short, yes, Samuel, is, tall, Romina, is, short, estos son para las estaturas de las personas, ustedes los pueden utilizar, por ejemplo, repito, I am Francisco, en I am happy, en I am, les pongo aquí el otro, I am, en I am, bueno, este es I am, I am, porque está el otro que es I am, que son lo mismo, ¿vale? Pero bueno, este es I am y este es I am, I am, I am, ¿vale? Entonces, I am Francisco, en I am, I am happy, en I am, tall, short, tall, I am tall, ¿yes? Ustedes, igual, y no utilizan la estatura, pueden decir, suponiendo que soy alguno de ustedes, no sé, me llamo, Jesús, por ejemplo, I am Jesús, en I am, thin, I am, thin, en I am, short, yes, short, yes, very good, so kids, that's it for this time, esto es, eso es todo, pequeñines, por esta ocasión, y a los que les toque esta semana mandar audio, tienen que solamente grabarme esto, I am, your name, I am, anything of this, I am, y otro de estos, ¿sale? ¿sí? Espero haberlo explicado, ¿ok? Y es una autodescripción de sí mismos, ¿vale? ok, it was a pleasure, but, before, leaving you, antes de dejarlo, repeat after me, the plate is clean, ok, the plate is dirty, María is happy, Ángel is sad, yes, very good, Luis is fat, yes, Toño is thin, yes, the elephant is big, ok, the mouse is small, yes, Samuel, en inglés, bueno, nosotros decimos Samuel, pero, en inglés, este nombre se dice Samuel, 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 is tall, yes, Romina is short, Romina is short, very good, and, this is it, kids, this is it, so, take care, I send you a warm hug, and see you later, kids.